Va pues posesión, salud, salud pelotas, chau. Y sabe la gente del Real Madrid que esta podría ser una nueva oportunidad. Obligados a bajarlos de arriba, esto no está planificado, no creo que a un técnico se le ocurra entrenar esto. Santos. Se viene, le pegó. Muy buen atajado de Larkiro. Y la verdad que en tiempos suplementarios, Fernando, una parada de esta es importantísima. Santos. Era buena la intención pero les cortan el balón. Es el problema de esa cámara porque solo ves al frente. No veas a nadie. Atento, es que parece buena. Ojo con la que tiene ahora, ojo. Se viene a... ¡Ay, no! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Y vemos el comienzo de un centro perfecto. Y a continuación, una recesión perfecta. Un trago móvil con un protector con el uso de la copos. Que hace que la pelota muele como una pluma y vaya hacia el arco. Espectacular. ¿Será que se viene el gol ahora? Anderson. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. El Arquiro que lo evita. Regalado el balón. Buen balón que manda al frente donde puede jugar. ¡Qué golazo! ¡Y está gol! ¡El gol que empata a todos! Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón. Un tiempo y un profundo. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Ahí se precipita y queda atascado en el fuera de juego. Se apoya en la raya. Santos. Oportunidad para centrar. ¡Aquí con esto lo ganan! ¡Ha topado bien esa pelota! ¡A darle a la pelota! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. ¡Ahí está, ahí está! ¡Buen cruce! Santos. Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida. Pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró. Regala el esférico. Llegó la bocha al área y la rechazan. ¡Ahí se viene y la va a tener! ¡Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra! Esta contra que no pudo ser, han recuperado el balón. Santos. Se les ha ido la posesión. Cambia la posesión de la pelota. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Se pueden poner arriba en el marcador tras este córner. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Atentos que se viene otro tiro de esquina. Tsunami de oportunidades en el área. ¡Es un cabezazo fantástico! Es así como llegamos al final de la primera parte. 3 a 2. Un partidazo. Mario, ¿alguna sorpresa en el desarrollo de este partido? Fíjate que quizás no había...